Como también son tus ojos, tú lo ves, tú lo ves, y yo sé que eres tu luz Pero tienes en belleza y en bondad lo que te falta en luz Yo te llego a amar, y si te amas en tu corazón No te olvides de mi amor, que estará dando a ti Yo te llego a amar, y si te amas en tu corazón No te olvides de mi amor, que estará dando a ti Yo te llego a amar, y si te amas en tu corazón No te olvides de mi amor Muchas gracias, muchas gracias por el aplauso Estará junto a ti Muchísimas gracias Renovamos, un aplauso fuerte para Paco, hoy en el 8 de mescal Gracias